Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diez. Las tragedias son parte de la historia de cualquier país. Incluso algunos dicen que las naciones se forman en base a las guerras, las revoluciones y los hechos trágicos. Comencemos el programa de hoy con las tragedias que conmovieron a los peruanos. Sucesos como la tragedia del Estadio Nacional en 1964. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas, pero con los cuerpos muertos de los de adelante. O el terremoto de Huaraz en 1970, fueron dos hechos decisivos para los peruanos. Paralizaron al país y conmovieron a todo el continente. Después, surgió el fenómeno del niño en 1983, el que remeció al norte del país. Fue una excursión total. En 1987, todo el equipo de Alianza Lima cayó al mar a bordo de un avión Fokker F-27. Es increíble, todavía no me puedo hacer el nivel. Y un año más tarde, el hundimiento del submarino Pacocha estremeció a la mayoría de nosotros. En los 90, ¿cómo olvidar la explosión del coche bomba en Tarata? La caída de los aviones de Fossett de Aero Perú. Y el letal fanatismo por Cervando y Florentino. Y más recientemente, el incendio en Mesa Redonda. Él fue totalmente carbonizado, no se reconoció a su cuerpo. La muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía. Un 19 de julio del 2002, salieron 29 chicos de nuestras casas. Y el día 20, nos entregaron a nuestros hijos en la muerte. Y el nefasto terremoto en Pisco en el 2007. Imágenes que todavía pasean por nuestra memoria. La lista de las tragedias que conmovieron a los peruanos es, se los aseguro, interminable. Aquí recordemos 10 de ellas. En 1996, dos salserines venezolanos conmovían a las peruanas. Se llamaban Cervando y Florentino y se apellidaban Primera. Al comienzo de su carrera habían sido integrantes de la orquesta Salserín, la que con mucho swing había logrado seducir a todo Latinoamérica. En aquellos días obtuvieron un éxito descomunal. Grabaron telenovelas, series, películas, un cortometraje y salieron de gira por toda la región. En agosto del 97, cuando su canción Una Funk Enamorada era el tema más difundido por las radios locales, ambos hermanos llegaron al Perú. Dijeron que las peruanas eran unas choritas aguantadas. Yo en ningún momento, en ningún momento, me empezaba de alguna manera hacia la paz. Se pelearon con medio lima desde que bajaron del avión y ofrecieron un concierto que desbordó las instalaciones del gran estelar de la desaparecida Feria del Hogar. Pero no solo eso. Desde muy tempranas horas, que llegamos al punto de la emergencia, ya estaba ya totalmente saturado, ¿no? Medio día, un sol tremendo, la gente se sofocaba. O sea, ya estábamos sacando personas con problemas de desmayos, ¿no? Este... desde esas horas, ¿no? Deseamos suerte en Nueva York en la grabación del disco. Ya queremos mucho y bueno, para otro momento. Los queremos, de verdad, ¿ok? En medio del concierto, los bomberos que estaban a cargo de la seguridad desadvirtieron que la situación se estaba saliendo de control. Muchos hicieron un pequeño paréntesis en su concierto y al momento de hacer eso, pues ellos se meten y la gente parece que... comienza a pensar, ¿no? Parece que estuvieran hipnotizados. Entonces, cuando termina, sale un momento a cambiarse o lo que sea, a descansar, ¿no? Se nos facilita tremendamente la labor de rescate. Volvían a salir y de nuevo, ¿no? Todo el mundo se lleva hacia adelante, pugnada por estar adelante, pese a que ya era imposible que ingresen. Los guardaespaldas del dúo se pelearon con los bomberos e incluso uno de los cantantes golpeó a uno de ellos sobre el escenario. En suma, solo cantaron dos canciones. El concierto fue suspendido y Servando y Florentino salieron del país pocas horas después prácticamente huyendo de la justicia. Son inocentes, ellos no tienen la culpa de lo que las chicas hacen. Había más gente de la esperada y una enorme desorganización. El saldo fue terrible. Cinco personas murieron por asfixia en medio del tumulto, la confusión y el desconcierto. Convertir en ídolo a un adolescente es peligroso, es muy peligroso. Porque si un adolescente se convierte en un ídolo y no sabe manejar esa situación, va a ser un vándalo. Como pasó con estos chicos, que desde el escenario agarraban a patadas a la gente, que se subía a detenerlos sin darse cuenta que estaban muriendo chicas abajo. Uno me lanza una patada, me agarra el pie, y el otro me tira el micro. Y en ese momento exacto, eso fue lo único que suscita el contacto con ellos y viene seguridad y me saca. Tiempo después, fueron nominados al Grammy Latino y a otros premios, pero nunca volvieron a ser lo que alguna vez fueron. En el 2005, Servando y Florentino regresaron al Perú. Nadie había olvidado lo que ocurrió en 1997. En el año 2002, algunos empresarios decidieron instalar una discoteca en el Yokey Plaza, uno de los principales centros comerciales del país. Se llamaría Utopía y su reapertura en julio del 2002 sería un espectáculo fastuoso, con animales enjaulados, fuego sobre las barras y más de mil personas dentro del local. No, ellos no pidieron licencia de construcción y después quisieron sacar una licencia de funcionamiento, la cual era cuestionable. Una discoteca que no tenía licencia de funcionamiento, tampoco de apertura. Deferían civiles y dijeron que no abran. No tenían seguros, no tenían asfersores, no tenían extintores, hicieron un asfersor de fuego y esto causó un accidente que se fue a pagar con un asfersor de 29 dólares. Habían gastado 500 mil dólares en una discoteca y no tuvieron la más mínima deseo de tener un asfersor de seguridad. Una versión asegura que todo comenzó en la cabina del disyoque entre la una y las dos de la madrugada. De un momento a otro, un voraz incendio surgió en el local. Roberto Ferreiros, el encargado de los animales del circo Fuentes Gasca, fue uno de los acusados de haber originado el incendio en las barras de la discoteca. Exceso de personas dentro de la discoteca. Las medidas de seguridad no eran las adecuadas, no había un sistema de iluminación de emergencia. Se corre la voz de que los animales se escapan. Muchos de los chicos concurrentes se esconden, se encierran en los baños y mueren, no por fuego, no por humo, por asfixia. Yo sencillamente reacciono, le agarro el brazo a mi enamorada y se apagan las luces. De ahí no vi más y lo único que yo veía era el fuego. En ese momento yo pensé que no lo hacíamos porque yo caminaba y caminaba y se me hizo eterno. Un 19 de julio del 2002 salieron 29 chicos de nuestras casas y el día 20 nos entregaron a nuestros hijos en la muerte. El pánico, el miedo y la desesperación inmovilizaron a los invitados. Solo algunos mantuvieron la calma y decidieron salir en medio del caos. Más de 50 personas quedaron heridas pero 29 murieron aquella noche en utopía. Fallecieron asfixiadas por el humo, aplastadas por la muchedumbre o quemadas por el fuego incontrolable que cubrió todo el local. Hemos logrado que la justicia a través del actual presidente del Acuerdo Supremo en su última sentencia de la sala penal de cinco vocales por unanimidad dijeron que no era un homicidio no culposo sino doloroso. Esto es que la pena es de 6 a 20 años y Percy North está ahora ya en la cárcel pronto a ser sentenciado. Falta todavía Alan Ayslohoff y Edgar Paz Ramírez. Y lamentablemente por personas como Alberto Quimpe Herrera el del Fadenón se han interrumpido que los procesos sigan su curso. Espero y agradezco mucho la entrevista para que las autoridades sepan que es fundamental cerrar también el círculo del dolor. Las lágrimas se agotaron. Ahora queda ustedes que la justicia haga eso. Justicia a los deudos de las víctimas sin olvidar. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos con el incendio en Mesa Redonda y con la caída del equipo de Adensarima que venía desde Pucal. Ya regresamos. Tenemos que prepararnos para enfrentar un niño severo. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas pero con los cuerpos muertos de los de adelante. Las tragedias que conmovieron a los peruanos. Ya estamos de regreso en 10. Recordemos el incendio en Mesa Redonda, el hundimiento del Pacocha y recordemos también la tragedia que más dinero le costó al país. En agosto de 1988 el país entero se estremeció al conocer la noticia del hundimiento del submarino Pacocha que tras ser impactado por el atunero japonés Kyowo Amaru se hundió con 52 hombres la noche del 26 de agosto. En ese accidente fallecieron ocho marinos entre ellos el comandante de la nave el capitán de fragata Daniel Nieva. El buque japonés Kyowo Amaru de manera muy irresponsable sin ninguna conducción ni vigilancia y violando las normas internacionales para prevenir las colisiones empieza a salir a toda velocidad de puerto y por más señales que los oficiales hicieron y por más que tratamos de evadirlo prácticamente embistió al submarino por la parte posterior e hizo una avería. Las investigaciones demostraron que una negligencia provocada por los marinos japoneses fue el origen del desastre. El buque Pacocha submarino de la Marina de Guerra del Perú navegaba a nivel de la superficie cerca de la isla San Lorenzo cuando fue embestido por el barco pesquero japonés. Tras la colisión en la popa del submarino es decir en la parte trasera de la nave el comandante Nieva subió a la torre a cerrar la escotilla que estaba abierta. Luego de asegurarla el agua entró con tanta fuerza que lo estrelló contra los tubos dentro de la torre y falleció pero salvó a sus hombres. El impacto fue tan violento que logró romper el doble casco romper el casco resistente en medio de dos compartimentos y averiar ambos compartimentos y que uno de ellos era justamente donde estaban los controles principales del buque. Prácticamente esta colisión después de embestir al buque nos dejó a oscuras y nos dejó con una vía de agua muy grande y por el impacto aquellas linternas que pudieran ser utilizadas por emergencia volaron en pedazos fue muy violento el impacto fue con una gran explosión. Veinticinco marinos se dirigieron al compartimento de torpedos abrieron la escotilla y se lanzaron al mar solo veintiuno fueron rescatados con vida dentro de la nave quedaron veintidós hombres atrapados a cuarenta metros de profundidad tras un largo rescate se logró salvar a la mayoría de los marinos actualmente los sobrevivientes reciben una pensión de la marina de guerra pero nunca fueron indemnizados por la institución ni por los dueños de la nave japonesa once meses después del accidente el submarino fue reflotado por la marina nosotros vivimos veintitrés horas en el fondo del mar sin luz sin agua sin comida sin poder dormir con gases venenosos con incendios y prácticamente ocurren todas las tragedias que pudieran ocurrir máximas creíbles dentro de un buque y felizmente dado el temple del personal y gracias a Dios también nos pudimos salvar hubo una combinación de profesionalismo y de fe también a fines de 1982 surgieron tormentosas lluvias en el norte de la costa peruana nadie estaba preparado para semejante desastre desde ese momento a ese accidente natural se le llamó popularmente el fenómeno del niño el fenómeno del 82 83 ocurrió después de muchas décadas porque el anterior fue el año 25 de tal manera que las construcciones que se hicieron en las décadas 50 con el boom de Corea no estaban preparadas para resistir inundaciones severas es por eso que las daños fueron muy grandes tumbes, talara, suyana, apiura y paita por citar solo algunas ciudades del norte del país sufrieron enormes inundaciones perdieron una cantidad impresionante de viviendas y paralizaron sus actividades diarias maquinaria pesada está despejando el cauce a efecto de que el agua pueda circular nuevamente por su cauce natural talara que es una hondonada está rodeado por el tablazo y llovió tanto que en los días de lluvia fuerte todo el borde de talara se convertía en catarata con mucha arena todo talara se enterró entre 60 y 1 metro 20 quedó totalmente enterrado ahora se dañaron carreteras puentes sistema de agua y desagües fue una destrucción total el fenómeno fue terrible costó la vida de medio millar de personas más de 2 millones de cabezas de ganado la reducción de cultivos y varios millones de dólares en pérdidas para el país efectivamente realmente nos agarró desprevenido a todos no pensábamos que iba a ocurrir un fenómeno tan destructivo es el fenómeno que más efectos socioeconómicos negativos ha tenido el primer niño de los últimos años no tuvo corta vida no cesó hasta junio de 1983 tenemos que prepararnos para enfrentar un niño severo porque con el incremento de la temperatura según los grupos de trabajo del panel internacional para el cambio climático los desastres de tipo climático van a ser más frecuentes y severos a eso de las 7 de la noche del 29 de diciembre del 2001 los bomberos de la estación Francia número 3 en el centro de Lima fueron advertidos de que la zona de mesa redonda a pocas cuadras de la avenida Bancay se estaba incendiando las calles del lugar siempre abarrotado entre la navidad y el año nuevo estaban repletas de productos cajas y embalajes que hacían imposible un tránsito regular cruzamos Girón Puno ya no se podía avanzar porque a mitad de cuadra más o menos había un soplete salía llama por acá llama por aquí no se podía pasar por medio porque iba a tomar los bomberos que iban atrás nos instalamos en el grifo de Girón Puno hicimos la tendida cuando tendemos los paños para que el agua pueda circular por ahí llegamos a la emergencia y nos dimos cuenta que era un tremendo incendio mi esposo quería hacer compras por el mercado central y seguramente que pasaba por ahí y tuvo la desgracia de pasar por ahí por mesa redonda y se quemó él fue totalmente carbonizado no se reconoció su cuerpo después de un año pudieron reconocerlo los centenares de toneladas de fuegos artificiales y productos pirotécnicos que empezaron a estallar convirtieron la zona en un infierno los bomberos llegaron a mesa redonda cuando el fuego ya era incontrolable las bengalas y los cohetes salían y se iban a la red al frente y prendían la tienda de al frente entonces había que trabajar derecha e izquierda así muy rápido hacerlo muy rápido cuando no se podía contener el fuego de un lado teníamos que hacer otra tendida de paños para poder atacar el lado izquierdo fue un trabajo bien difícil estaba toda la cuadra prendida cuadra y media no somos prendidas por los lados izquierda y derecha la histeria y la desesperación de los vendedores y de los clientes convirtieron el lugar en una zona de guerra no hubo prevención no había seguridad y nadie imaginó jamás que una tragedia así pudiera producirse yo creo que es terrible que hayamos tenido que pasar tengamos que pasar por una tragedia como la que estamos viviendo en este momento para llegar a esta a esta conclusión pero creo que tenemos que sacar las lecciones de esto estamos haciendo el levantamiento contando ingresando para llevar al amor de cada uno de los cadáveres numerándolos hemos tenido que esperar hasta esta hora a efecto de poder tener la seguridad la luz y todas las facilidades para poder hacer el corteo y sin peligro de la salud y la integridad física de los funcionarios tanto policías bomberos fiscalía yo fui a comprar con mi esposa y mis dos hijos justo para irnos comenzó las explosiones comenzó tan rápido la estampilla de personas que se me perdieron ahí lo único que pude salvarlos era a mi hijo de cuatro años de Jordano yo me subí encima de los autos yo salí por el medio de la pista de los autos saltando saltando me salí saltando unos diez carros desde ahí ya no pude ver a mi esposa a mi hijo nunca más el saldo fue espantoso fallecieron 289 personas en muchos casos sus cuerpos son irreconocibles y decenas de cadáveres fueron simplemente incinerados muchos muertos ni siquiera tuvieron contacto con el fuego sus tiendas con puertas de metal y sin ventilación adecuada fueron su escondite y a la vez hornos donde fallecieron asfixiados debido a las altas temperaturas mesa redonda está olvidada diez años y no se resuelve nada nosotros sentimos un dolor profundo yo como como esposa y mis hijos también crecieron sin el cariño de sus padres la municipalidad el ministerio público la policía todos sabían que había productos pirotécnicos ahí en esa calle que estaba inundada de Perú es increíble saber que no hubieran hecho nada respecto es vergonzoso y a la vez insultante saber que te digan por tu familia por tu esposa o tus hijos o la verdad la gente que haya perdido a sus familiares ahí que te van a dar 200 soles vamos al corte llegó unos minutos la tragedia del estadio nacional y además la caída del avión que traía Alianza Lima desde Pucalpa ya volvemos la presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas pero con los cuerpos muertos de los de adelante chicos de 18 19 20 años es increíble todavía no me puedo hacer la idea las tragedias que conmovieron a los peruanos como olvidar el terremoto de Huaraz la tragedia del estadio nacional y el atentado que marcó la llegada de Sendero Luminoso a Lima el coche bomba en la calle Tarata de Miraflores el 31 de mayo de 1970 yo tenía 6 años era domingo por la tarde y había ido a la casa de mis primos frente al cine orrante en San Isidro a jugar pelota a las 3 y 25 de la tarde todo se empezó a mover y no paraba de moverse en verdad se movió demasiado vimos que la pared del cine se resquebrajaba que los automóviles paraban en medio de la calle esperando la calma y que las mujeres gritaban intensamente los vecinos salieron a las puertas de sus casas algunos rezaron otros se arrodillaron y nosotros nos abrazamos entre todos esperando que pase el temblor de Yungay cuando nos enteramos el miércoles todavía o sea cuarto día porque se había levantado una nube de polvo muy alto que ni los aviones podían ver que lo que había abajo entonces el miércoles entró el coronel Mindrola de radiofotografía para inspeccionar y me dijo espéreme a las 4 que estaré de vuelta fui lo esperé a las 4 en punto en el aeropuerto de Chimbote blanco 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 viene y me abraza y se echa a llorar me dice Yungay está destruido no existe nada habíamos terminado de almorzar un domingo como cualquiera y enseguida nos poníamos a hacer las cosas de casa con mi esposo toda mi familia y ocurrió el terremoto entonces hemos huido de la casa a pocos metros con mi mamacita mi esposo mi hijo hemos avanzado dos cuadras de la casa y hemos sido arrasadas sorpresivamente por el alud bueno yo aferrada a jalarle a mi madre me he resistido a a seguir corriendo con mi esposo lo cual mi esposo con mi hijo tomaron un poquito de delantera pero ya no se pudo entonces he sido arrasada hasta el caserío de Tuyupa más o menos a tres kilómetros de la población a donde seguramente yo fui flotando encima porque si hubiera sido profundo habría muerto he recobrado el conocimiento a pocos momentos y ya me encontraba totalmente sola en medio de un lodazal mi desesperación fue tal al verme sola y haber perdido a mis seres queridos pedí auxilio y gracias a a un amigo de nosotros y así lo llamamos Toribio Ángeles me salvó la vida después nos dijeron que había sido un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que causó la muerte de 70 mil personas en Yungay al norte de Huaraz en la cordillera blanca del callejón de Huaylas el siniestro provocó que la pared norte del nevado Huascarán se rebalsara y que el lodo cayera sobre la ciudad cubriéndola por completo es decir la gente murió enterrada en vida el terremoto viene justamente al acabar la procesión cuando toda la gente estaba ahí por eso se calcula que solo ahí hubo entre 20 y 30 mil muertos el ejército la marina la fuerza aérea y las fuerzas auxiliares hombro a hombro trabajando 24 horas diarias se dieron a la tarea sin precedentes de rescatar víctimas aprovisionar a los supervivientes ubicar a todas esas poblaciones el ejército operaba en varios frentes abriendo rutas removiendo escombros y organizando el socorro inmediato los únicos sobrevivientes fueron unas 300 personas que estaban esa tarde en el cementerio en una colina en las afueras de Yungay recordando a sus familiares desaparecidos solo ellos vieron como un manto de polvo negro cubrió la ciudad había réplicas estaban ellos afectados contra lo que habían perdido un desconcierto entonces tenían que necesitar fuera de la ayuda material que era importantísima acogida que alguien les echase una mano que les echase la huapanta se ha quedado completamente destruido solamente existen unos platábulos por frente donde están los hermosos santos siempre esperando la oración de mis padres para bien y las orejas y las orejas bien escuchadas que no se fueran donde aquí tenéis la ruina de todos los santos de hoy acá están los muertos que han estado aquí solo está cerrado este lado y aquí las imágenes han desaparecido completamente este tiempo todo atado y ahora están las puertas así la satisía adentro está atapada hay un gran de sacar este monte para entrar la satisía dos días después la selección peruana de fútbol debutó en el mundial de méxico 70 con crespones negros en los hombros y con un dolor intenso en el corazón y le volteó el partido a bulgaria ganando 3 a 2 han pasado muchos años desde aquella triste tarde de domingo pero para muchos el dolor aún no ha desaparecido el domingo 24 de mayo de 1964 las selecciones de fútbol de perú y argentina disputaron en el estadio nacional de lima la clasificación a las olimpiadas de toquio los peruanos necesitaban ganar para acudir al torneo y el antiguo estadio estaba completamente lleno la expectativa era enorme el empate clasificaba a argentina el perú tenía que ganar argentina con un empate era suficiente para ir argentina anotó el primer gol del partido pero minutos después el delantero kilo lo batón empató el encuentro sin embargo el árbitro uruguayo ángel pasos anuló el tanto por posición adelantada así comenzó la tragedia yo vi que una cantidad pues importante personas 40 50 personas casi todos con el pantalón debajo de la barriga casi todos con una barriga muy prominente y yo lo que recuerdo de las caras de ellos es haber visto gente realmente en estado estílico en ese momento la gente pues empezó a impacientarse empezaron a gritar se empezó a mover a calentar el ambiente la anulación del gol exasperó a los miles espectadores pero sobre todo a un hombre llamado Melacio Campos más conocido como el negro bomba que entró a la cancha para agredir al árbitro él fue detenido y golpeado por la policía pero antes que reprimir la violencia eso enardeció a los espectadores que treparon las mallas y se metieron al campo los gases lacrimógenos desataron la locura yo pienso que si lo hubieran contenido simplemente si lo hubieran llevado hubiera habido protestas todo pero creo que el hecho de que la policía golpea innecesariamente a ese sujeto en el suelo enardece más ahí donde esta gente de norte ellos empezaron a palanquear la reja en ese momento la reja empieza a ceder si no los contenían esa gente iba a invadir la cancha y ahí cualquier cosa podía pasar cuando tumban la reja y los ladrillos quedan prácticamente expuestos en el suelo en ese momento es que la policía hace algo que creo que no debió haber hecho por lo menos no en todo el estadio tiran bombas lacrimógenas a la pista de ceniza el resto de los asistentes es decir los que no se lanzaron al campo trataron de irse del estadio pero las puertas de salida estaban cerradas los que llegaron primero a los portones de metal murieron asfixiados y aplastados por la masa humana que tenían detrás desesperada por huir la noche terminó con imágenes de los centenares de cuerpos tirados en el suelo esperándose reconocidos por sus familiares una tragedia total entiendo que el grueso de la gente que ha muerto ha muerto en norte porque encontraron las puertas cerradas entonces los primeros que han llegado ya no han tenido cómo regresar la presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas pero con los cuerpos muertos de los de adelante 16 de julio de 1992 9 y 15 de la noche dos vehículos con 500 kilos de anfo cada uno estallaron en la pequeña calle Tarata en Miraflores hacía 12 años que Sendero le había declarado la guerra al país pero nunca antes un acto subversivo había provocado semejante impacto entre los peruanos los limeños de estos sectores un poco veían la guerra contra subversiva el terrorismo como algo lejano o en todo caso algo que ocurría en los conos después de Tarata se produjo la gran marcha integradora de vecinos de Miraflores con los de Villa El Salvador ¿hay bastante gente? sí hay bastante gente en Benavides en Hoteles Américas todos estábamos ante un mismo enemigo y teníamos que juntarnos y atacar juntos a partir de ahí creo yo empieza el desenlace de la batalla contra el terror aquí algunas cifras murieron 25 personas hubo 132 heridos 8 perdieron la vista 7 mujeres interrumpieron sus embarazos 6 perdieron sus extremidades 500 casas resultaron dañadas por la explosión y 150 familias se quedaron sin un lugar donde vivir ¿usted cómo? ¿dónde ha estado? ya está llegada estoy en edificio San Pedro ¿está sola? ¿está sola? con mis dos hijos tomándome comida sí con mis dos hijos ¿qué tienen sus hijos? está este mi hijo está totalmente mal el otro está todo quemado se ha incendiado toda la casa el edificio tiempo después se supo que el plan original había sido estallar el coche bomba al lado del banco de crédito ubicado en la avenida Larco pero los vigilantes no les permitieron estacionarse cerca del lugar el atentado habría sido una respuesta senderista a la incursión militar en el penal Canto Grande en mayo del mismo año que provocó la muerte de decenas de subversivos sin embargo el atentado en la calle Tarata esta también generó una operación militar del grupo Colina 48 horas después en la universidad de la Cantuta que acabó con la vida de 9 alumnos y un profesor vamos a la pausa y volvemos con la caída al mar del avión que traía el equipo entero de Alianza Lima desde Bucalpa la regresamos en 10 chicos de 18 19, 20 años es increíble todavía no me puedo hacer la idea las tragedias que conmovieron a los peruanos antes de saber cuál es la tragedia número uno en la historia del país recordemos la caída del avión que traía el equipo entero de Alianza Lima desde Bucalpa pero antes de eso un plus recuerda usted que en 1996 dos aviones nacionales partieron del Jorge Chávez para nunca más volver veamos chicos de 18 19, 20 años es increíble todavía no me puedo hacer la idea de lo que ha sucedido el complejo habitacional Santa Rosa en dirección hacia Ventanilla zona donde cayó el avión Fokker F-25 esta madrugada que traía el equipo de Alianza Lima y que según las primeras informaciones todos habrían desaparecido para siempre son pocos los equipos de fútbol que se han perdido a bordo de un avión el plantel de Alianza Lima aquel de los potrillos que estaba a punto de ser el campeón de la temporada 87 es uno de ellos recordemos con una vela en la mano y con una lágrima sobre la otra lo que ocurrió con esa extraordinaria generación de futbolistas peruanos y entonces Alianza Lima está peleando la punta del campeonato descentralizado no la tiene en ese momento la punta es de Guaral y va a Pucalpa sabiendo que Guaral no había ganado entonces si Alianza ganaba se convertía en puntero aquella mañana del 8 de diciembre de 1987 amaneció más gris que de costumbre Humberto Martínez Morosini hablaba en la radio y todos estábamos consternados por lo que le decía al país todo el equipo de Alianza Lima los jugadores el cuerpo técnico y algunos hinchas ha fallecido mientras el avión Fokker F27 que los traía desde Pucalpa intentaba aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez a veces la idea de que fallezcan los que menos oportunidades pueden haber tenido en la vida le duele más a la gente yo creo que al día siguiente el dolor era ese las familias el único ingreso que tenían eran de esos muchachos que jugaban al fútbol y que podían ver por sus madres por sus hijos por sus esposas ¡Vamos, vamos, vamos! es difícil muy difícil hablar de seres que queremos tanto estos chicos son equipos equipos hechos por esta motería y muchos de ellos son como si fueran mis hijos yo realmente siento mucha pena por estos muchachos ojalá que de alguna manera podamos consolar a sus padres y a sus familiares lo increíble es que el único sobreviviente fue el piloto Edilberto Villar Molina paradojas de la vida en total murieron 43 personas las imágenes del dolor de sus familiares de sus seguidores y de sus compañeros sobrevivientes son absolutamente imborrables bueno suerte sí no porque si no hubiese habido esa elección estaría junto con mis compañeros pero bueno darle gracias a Dios por venir ¡Escito el corazón! ¡Escito el corazón! ¡Escito el corazón! ¡Escito el corazón! ¡Me sigo con la Sampo! 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 ¡Me sig la habilidad del potrillo Escobar y la experiencia del arquero y capitán José Caico González Ganosa. Como olvidar también al maestro Marcos Calderón, el chueco, que convirtió a la selección peruana en campeona de América en 1975. El luto aún no ha concluido. Confirmación, alguien dijo que había confirmación del avión. En menos de ocho meses, dos aviones de la aviación comercial peruana cayeron sobre mar y tierra. El avión Boeing 737 de la compañía peruana Fossett se estrelló la noche del 29 de febrero contra el cerro Ciudad de Dios, ubicado al norte de la ciudad de Arequipa, cuando estaba a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad. Cuadrillas de la Fuerza Aérea, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja iniciaron la penosa y difícil labor de rescate, que poco después tuvo que suspenderse por la densa neblina. Estuvimos en el avión y en la escala nosotros nos bajamos y nos continuamos a atacar. Tenemos suerte, pero tengo pena para las personas. Ninguno de sus 123 ocupantes sobrevivió, lo que constituye la mayor tragedia de la aviación comercial de nuestra historia. La noticia estremeció a todo el país. Fue un error de cálculo del piloto el que provocó semejante desastre. Entre las víctimas había turistas chilenos, canadienses, belgas, bolivianos y brasileños. Ese día también falleció el hijo del pintor Fernando de Cislo y la poetisa Blanca Varela. Tras la tragedia, la compañía siguió operando, pero poco tiempo después dejó de funcionar para siempre. El 1 de febrero de 1996, siete meses después de la tragedia de Fossett, el vuelo 603 de Aeroperú aterrizó en el aeropuerto de Lima con 180 pasajeros a bordo. Venía de Miami. 110 descendieron de la nave y el resto debía proseguir a Chile. Los pasajeros que integraban la lista eran chilenos, peruanos, mexicanos, estadounidenses, británicos, italianos, ecuatorianos, venezolanos, neozelandeses, colombianos y españoles y fueron transbordados a un Boeing 757-200. A las 0 horas y 40 minutos del 2 de octubre del 96, el vuelo 603 despegó rumbo a Chile. Cuando volaban sobre el océano Pacífico, ocho minutos después del despegue, el primer oficial David Fernández solicitó un avión guía. Pero ustedes saben que prender un avión demora unos minutos y se le indica que va a tomar 15 minutos para darle el encuentro. Las señales del avión no eran correctas. Uno de los operarios del avión en tierra no había abierto uno de los controles de viento. En pocas palabras, los pilotos estaban manejando a ciegas. Intentaron regresar al aeropuerto de Lima, pero resultaba muy difícil. Minutos después, la señal desapareció. El radiocontrolador intentó comunicarse con el oficial, pero en la radio solo había silencio. El Boeing 757 estaba impactando en el agua. La torre del Jorge Chávez decidió enviar equipos de emergencia a la costa de Chancay. Tras varias horas de intenso trabajo, los equipos de rescate no hallaron sobrevivientes entre los 70 ocupantes del avión. En estos momentos se ha detectado un cadáver frente a las costas de Ancón y van a proceder a su rescate. Vamos a una breve pausa y volvemos con el número uno de esta lista. Las tragedias que conmovieron a los peruanos. Para nosotros, la tragedia que más conmovió a los peruanos ha sido el terremoto de Pisco del año 2007. Recordemos esos terribles momentos de la historia de los peruanos. 6 y 40 de la tarde del 15 de agosto del 2007. Mientras medio Lima seguía trabajando, medio Perú se empezó a mover de una manera espantosa. Se trataba de un terremoto de 7.9 en la escala de Richter, en Pisco, que duró más de 2 minutos y 45 segundos y que generó más de 500 muertos, 1.500 heridos y unas 20.000 viviendas destruidas. Acá en la puerta, mira, tenemos dos personas que no podemos sacar, están muertas. Necesitamos gente que nos pueda apoyar con esto y esto lo va a hacer el Estado y no nos escuchan porque estamos incomunicados. Ese es el apoyo que pedimos. Señor, pide el servicio y mande a traer a la Fuerza Armada para que traiga a rescatar acá a los que están vivos todavía. Hay gente viva. Hay gente viva adentro. Que venga a la Fuerza Armada. Usted como periodista debe llamar a la grúa. Una grúa, necesitamos acá. ¿Dónde está el ministro? Y no hay nadie quien ayude, no hay nadie quien apoye. a unos 200 o 300 kilómetros de la capital. ¡Gracias! La reserva de Paracas también fue dañada. En Ica, parte de la iglesia del señor de Luren cayó a tierra tras el movimiento sísmico. Lo mismo ocurrió en la iglesia de San Clemente de Pisco, que se derrumbó mientras se realizaba una misa. Se lo digo así, señor presidente, yo voté por usted, pero ahora necesitamos su mano, necesitamos su corazón, así como usted vino a Chincha, quisieron verlo en helicóptero al menos, levántanos la mano, levántanos la moral. Semanas después, se creó el Fondo de Reconstrucción del Sur, FORSUR. Sin embargo, el plan para reconstruir las ciudades afectadas y brindar vivienda a los damnificados no fue el esperado. Hasta hoy, miles de habitantes de la zona esperan la ayuda de las autoridades. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si usted cree que esta lista pudo haber sido diferente, por favor, escríbanos al correo que aparece en pantalla, porque a nosotros su opinión nos interesa. Gracias por todo y hasta el próximo 10.